La licenciada Vanessa Rodríguez del Centro de Salud, en coordinación con E-Salud, realizarán una campaña contra la diabetes este 14 de noviembre en el Coliseo Municipal, a partir de las 8 de la mañana hasta el mediodía. Se va a brindar el servicio de medicina, el servicio de vacunación, vacunas contra el COVID, influenza y otras vacunas adicionales. Licenciada Vanessa, en este día que celebra el Día de la Mundial de la Bete, sabemos que hoy en día las estadísticas son alarmantes. ¿Y cómo se puede prevenir esta enfermedad? Antes que nada, hacerse siempre este chequeo preventivo, ¿no? Por ejemplo, al año debemos sacarnos nuestra glucosa en ayunas para ver si de repente somos candidatos a ser un paciente con diabetes y sobre todo también alimentación saludable y la actividad física. De esa manera prevenimos la diabetes, ¿no? Más si tenemos padres diabéticos y tendremos la tendencia de heredarlos también, ¿no? Claro. Ahora dígame, en un paciente o en una persona normal, ¿cómo se puede detectar y cuáles son los síntomas frecuentes que pueden alarmar al paciente? Ah, ya. Si esta persona, por ejemplo, tiene mucho apetito, demasiada sed o demasiada, este, mixto, se puede decir demasiada frecuencia al orinar, ¿no? Especialmente en las noches. Y la baja de peso inmediatamente, se puede decir la baja de peso repentinamente. En esos pacientes se puede decir que puede ser un paciente quizás diabético, ¿no? Pero también hay que saber qué se descarta con el examen de glucosa. Asimismo, manifestó que habrán otras especialidades atendiendo a todo el público. Se invita a la población a acudir y realizarse un control de su glucosa. Esta campaña se va a realizar en coordinación con el Salud de Chicama y también el Centro de Salud Materno de Chicama, ¿no? Para repetirles nuevamente, la fecha que se va a realizar va a ser el día 14 de noviembre en el Coliseo de Chicama, de 8 hasta las 2 de la tarde. Preferencia en ayunas. Exactamente. Que todos los pacientes vayan en ayunas para hacerle el descarte de tamizaje de glucosa. Y muy aparte de eso va a haber también otras especialidades, como bien se acaba de mencionar, ¿no? Nutrición, va a haber odontología, servicio de medicina, vacunación. También hay que aclarar que se va a sacar también tamizajes de hemoprovia. ¡Gracias!